Mira el punto que yo vengo. Tengo dinero, tengo fama, tengo todo lo que un joven quiere. Tengo una cama, pero con el dinero no podía comprar el sueño. Tenía fama y dinero y no podía conseguir un doctor que me sanara. No podía comprar la salud. Y ahí yo me di de cuenta, como decía el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Fue fuerte porque soy el que pasa. Este problema sí sabe lo que es. No dormía, no dormía. Me acuerdo que el cuarto día no aguantaba más. Ya mi mente se estaba... Pensamientos fuertes tenían. Empezó a caerme la depresión encima, el ataque de los demonios espiritualmente. Pensamientos muy profundos. Ya mi mente estaba... Yo dije yo no tengo arreglo, me perdí. Mi estado emocional estaba muy dañado. Me acuerdo un día. Llamo a Robert porque no aguantaba más y le dije... Robert, yo tengo que entregar mi vida a Cristo porque yo siento que de aquí yo no paso. Que el diablo te mete eso en la cabeza, te quedaste así. Te vas a morir así, no hay solución. Porque eso es lo que pone el diablo. Con él, eso en tu mente. Llamo a Robert y acepto a Cristo. De días sin dormir, bebiendo pastillas, me metía un montón de Benadryl. No dormía 4 o 5 Benadryl. De todas pastillas en el mundo yo busqué nada me hizo dormir. Ni los médicos con todo lo que estudian, ninguno pudo sanarme. Eso que traía, eso me cautivaba. Sí, no puedes dormir, te vas a quejar así toda la vida. Llamo a Robert, me convierto a Cristo y ese día por fin duermo. Pero como quiera, seguí forcejeando y yo me seguía apretando. Ya no podía con mi vida. Dios lo hace en su perfecta voluntad. Pero mira lo que hice. Como yo quiera buscar mi sanidad, empecé a hacer lo que dice este libro en la Biblia. Empecé a guardarme para el Señor. Aunque llevaba un mes, a dos meses sin dormir, sufro la guerra espiritual. Bebiendo medicamentos, activan. Bebiendo cuanta porquería. Algunas veces no aguantaba y me iba en Puerto Rico. A los hospitales para que me inyectaran para dormir. O sea, mi mente se desgranó. Me estaba volviendo loco. El personaje del Guazón quería así. Porque las personas que han hecho ese papel, he visto noticias que se han suicidado. O sea, uno no puede jugar con fuego. Y yo estaba jugando con fuego y ese espíritu quería alimentarme, quería así. Yo estaba luchando y estando convertido. Porque Dios me sanó a los dos meses. Dios me sanó a los dos meses. Y empecé a hacer, ayunar, dejé de hacer música. Aparte de las redes sociales. No hice más requetón, más trana, nada de eso me resolvió. Nada de eso me resolvió. Si yo quería sanar mi alma, tenía que hacerla faltándome para Dios. Wow, otro intérprete de música urbana famoso de Puerto Rico le entrega su vida a Cristo. Primero lo hizo Héctor el Fader. Después, Dari Yankee. Ahora, Larry Over. Dice Larry que aunque tenía una buena cama, no podía dormir tranquilo. Que aunque tenía fama y dinero, se sentía vacío. Y es que no importa si es el presidente más poderoso sobre la tierra o el científico más superdotado o el artista más famoso y trascendente, cuando Dios lo ala, sin importar el poder material y la fama que tengan, tienen que ir a arrodillarse a los pies del Señor para unirse al propósito que Dios tiene para esa persona que a pesar de tener tantos millones y riqueza, no lograba encontrar la paz, que es lo más preciado que tiene un ser humano. No hay fortuna que valga si tú no tienes la paz espiritual. Eso no te deja vivir. Y puedes llegar a un punto tal de desesperación que te sientes asfixiado y a punto de morir. Y en ese momento llega Cristo y te salva, como lo ha hecho con Larry Over y con otros más artistas famosos que en los mejores momentos de sus carreras tuvieron que salir corriendo de donde estaban porque sentían que iban a desaparecer. Y de un momento a otro, cuando aceptan al Señor, la vida les cambió. Problemas que ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ni los médicos en general podían resolver. Estos artistas, muchos de ellos, estaban desesperados, pensando que ya no había remedio. La ciencia no les tenía una solución, pero solo bastó con que aceptaran al Señor. Y miren ustedes cómo la vida les cambió para siempre. ¿Acaso no es eso increíble? Y así hay personas que se resisten a creer en Dios. Ni siquiera porque ven a gente que parecía indestructible, a gente que parecía estar por encima del bien y el mal, a gente que parecía que con su fortuna y todo su dinero controlaban el mundo a sus seguidores. Y miren ustedes cómo a esos influyentes de la música, de la política, del deporte, del empresariado, Dios los ala y los lleva de rodillas ante Él. ¿No es eso increíble? ¿Qué más se necesita para aceptar el poder que tiene Cristo? ¿Qué más? Cuando el Señor elige a una persona, puede ser el hombre más poderoso sobre la tierra y tiene que ir de rodilla a los pies de Jesús en busca de su paz, de la calma, de apaciguar ese tormento que se ha apoderado de esa persona. Y después que la vida les cambia y que encuentran esa paz espiritual, no la dejan por nada en el mundo. No se arrepienten, no quisieran volver a tener lo material sin la paz. Las riquezas sin la paz no se quedan con Cristo en su corazón porque a partir de ahí probaron lo que es la verdadera felicidad que no la da el dinero. El dinero es importante para muchas cosas, pero no lo es todo, como hay algunos que creen que el dinero lo es todo y no es así. Y hay personas que en principio por orgullo, aún teniendo esa intranquilidad y esa infelicidad dentro de ellos, se resisten a aceptar a Cristo, pero llega un momento que no aguantan más y tienen que ceder porque nadie está por encima del poder de Jesús. ¡Guau, señores! Y cada día veremos más y más artistas famosos de diferentes géneros musicales con mucha fama y dinero llegando a los pies de Cristo en busca de paz y de felicidad. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!